Daba igual sin prever a esos hombres que rozaban a su ser Daba igual en su luz, no importaban hasta que llegaste tú Daba igual juntos ir, como niños nos soleamos vivir Ella decidió a la opción que posible apareció Es todo, no es así, es así, se ha terminado Es todo, no es así, es así, se ha terminado Ganaste y te escoge, y te ama y hoy se fue Es todo, no es así, no lo superé Guerra y gloria, reinvenciones, tus consejos y atenciones Fuertes, vivas, potenciales, siempre audaz, con gran coraje Ahora que soy, si con ella no estoy Tonta y sin rumbo, perdida yo voy Todo pasó, el destino habló Y a su hijo le doy protección Es todo, no es así, es así, se ha terminado Es todo, no es así, es así, se ha terminado Ganaste y te escoge, y te ama y hoy se fue Es todo, no es así, no lo superé Es todo, no es así, no lo superé Es todo, no es así, se ha terminado Es todo, no es así, se ha terminado Es todo, no es así, se ha terminado